En celebración a la tradicional fecha Halloween, el Instituto de Deporte y Recreación y Actividad Física de Valledupar realizó en el barrio Álamos 1 una serie de actividades para incentivar hábitos de vida saludable. En medio de una atractiva puesta en escena, en donde los disfraces tradicionales de la habitual fecha del Día de Brujitas engalanaron la jornada de actividad física realizada en el barrio Álamos 1 de Valledupar. De esta manera, el programa Valledupar más activo del gobierno del alcalde Melio Castro González continúa implementando sus políticas de promoción de hábitos y estilos de vida saludable a través de iniciativas integrales que permiten apostarle a la salud y calidad de vida de los vallenatos. De hecho, los espacios de actividad física musicalizada se convirtieron en la estrategia principal de fomento para disminuir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares en la población. En la misma jornada, el Ministerio del Deporte comenzó a implementar en la capital del Cesar la estrategia Fuertemente Activos, con la que se pretende aplicar entre los miles de usuarios las nuevas tendencias de entrenamiento funcional como Tabata, HIT, Circuitos y Calistenia, entre otras. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes, al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.